En el siglo XVIII, Brinker construyó las primeras ruedas de patines y 300 años después, compañeros, aquí me tenéis encima de unas. Esti, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Sí, pensaba que iba a ser un poquito más fácil. Un poco de equilibrio nada más necesitamos. ¿Faltan chicos aquí? ¿Faltan chicos? Sí, faltan, faltan chicos. Somos dos chicas. ¿Y me vienes con aptitudes, con capacidades? Perfecto. No sé yo, muy optimista eres tú. Alasne, Arrachaldeón, yo creo que hay que dejar... Oye, a las que saben aquí, ¿no? Tenemos aquí a Maider también, Maider, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Coge la herramienta, ¿sí? Oye, ¿cuántos años aquí practicando este deporte? Pues yo llevo nueve. ¿Nueve años? Sí. Oye, ¿y solo veo chicas? ¿Qué pasa aquí? ¿No se animan los chicos como yo o qué? Pues no se animan, pero si te apetece apuntarte... Ah, ¿es una invitación? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que lo haría bien? Sí. Sí. Bueno, Esti, no sé yo si lo haría bien o regular, ¿eh? ¿Tú dirás? Yo te veo con muchas capacidades para ser un buen patinador. Bueno, Esti, y me imagino que media vida en Grucheta, ¿no? Pues media vida, tengo 34. Hace 15 que llegué al club como monitora de la escuela de iniciación y un año después estoy aquí en el club como coordinadora deportiva y como entrenadora de todas las categorías. Bueno, aquí veo algunas chicas. ¿Cuántas alumnas tienes en total? Tenemos 55 niñas, todo niñas además este año, así que nada, así seguimos. Bueno, y encima tienes una exhibición, tenéis una exhibición en diciembre. Eso es, el 22 de diciembre haremos la exhibición que hacemos todos los años de Navidad con coreografías individuales y grupales con temática navideña, como no puede ser de otra manera. Bueno, tienes 34 años ahora. ¿Desde cuándo en este mundo de los patines? Empecé a patinar con 6 años en el de Staketa Leyoa, yo soy de Leyoa, y empecé allí, nada, como una afición que nunca llegué a pensar que sería mi modo de trabajo, mi motosivendi. Y toda la vida ligada al patinaje, primero eso como deportista y ahora como entrenadora y apasionada de este deporte. Y me imagino que tiene que ser un orgullo ver a estas chicas, a tus chicas, a tus 50, 55 alumnas, trabajando duro. Y al final eres psicóloga, amachu, eres profesora, eres monitora. ¿Qué no eres este? Efectivamente, coreógrafa, diseñadora de mallot, de vestuario, eso es, de peinado, de todo. Al final son un poco como, esta es mi familia, básicamente. ¿Y qué tal se portan? Bueno, bastante bien. No me puedo quejar, la verdad. Aunque a veces son un poco rebeldes por la edad, las quiero mucho, las adoro. Al final llevo toda la vida con ellas y son para mí, pues eso, una familia, esta es una familia al final. Esti, y esta familia tiene edades comprendidas entre 4 y 20 años, aproximadamente. Eso es, tenemos alguna patinadora que ahora está de baja por maternidad, Valentina, una de nuestras mayores, está de baja por maternidad. Y tenemos también una machu, Ichi, que es la machu de Paula, que también se ha animado a empezar a patinar el año pasado. Así que esto no tiene límite de edad. No tiene edades, ¿no? O sea, hay que decir que este deporte, el patinaje artístico sobre arudas, que tampoco tiene edades, incluso ni géneros tampoco. Ni géneros tampoco, esperamos a los chicos con los brazos abiertos. Ojo, estoy aquí. Yo creo que para esa exhibición de navidades, también te digo, no sé si llegaré. Llegarás, llegarás seguro. Te esperamos aquí el día 22 con los brazos abiertos. Porque hay muchas modalidades, entre ellas, esta y yo, con los patines, ya andaba algo, en 4 en línea y todo eso. Pero esto me parece un poco más difícil. Efectivamente, al final aquí es un poco técnica, coreografía, un poco de interpretación. Al final son muchos factores los que entran en el mundo del patinaje artístico. ¿Les dejamos a ellas, que saben? Efectivamente. Vale, chicas, pues colocaros, por favor. Y aquí os dejamos con el futuro, el presente y el futuro de los patines. Es que recasco, compañeras. Cuando queráis, ahí las tenéis. ¡Gracias!